El secretario general del Partido Socialista de la provincia de Cuenca, José Luis Martínez Guijarro, acompañado por alcaldes colindantes a la localidad de Villar de Cañas, han presentado públicamente un manifiesto en contra de la instalación de la ATC. 45 municipios que ven con preocupación una decisión que afecta al desarrollo de la agricultura, industria agroalimentaria y al sector turístico. José Luis Martínez Guijarro afirmó que han hipotecado a Cuenca por tercera vez. Esta podríamos decir que es la tercera hipoteca sobre la provincia de Cuenca para favorecer a otros territorios. La primera fue el trasvase Tajo Segura. La segunda, el embalse de Alarcón y de Contreras. Y la tercera, un cementerio nuclear. Ya está bien. Ya está bien de que la provincia de Cuenca siempre sea la que pague el pato para que otras zonas de este país se puedan desarrollar. José Luis Martínez Guijarro considera que la crisis no es excusa ante un coste de 700 millones de inversión que es lo que costará la ATC y que daría para los 35 años de alquiler a Francia. Se pueden desarrollar la provincia apostando por la continuidad de las infraestructuras que han sido paralizadas o, por ejemplo, apostar también por la ley de dependencia. Vamos a pedir al Gobierno de España que se acelere la ejecución de la autovía de la Alcarria. Vamos a pedir al Gobierno de Castilla-La Mancha que se acelere la ejecución de la autovía transmanchega o que se acelere la ejecución de la autovía entre Cuenca y la Almarcha o al Gobierno de España también la autovía entre Cuenca y Teruel. Si tienen ganas de que se desarrolle la provincia de Cuenca, nosotros más. Los firmantes en el manifiesto han expresado que van a realizar movilizaciones sociales pasando desde concentraciones a presentar mociones en ayuntamientos, diputación, corte regional o en las cortes generales. Pedirán también a la Diputación Provincial de Cuenca que los servicios jurídicos estudien posibles recursos al entender que la Diputación Provincial representa a toda la provincia.